Los Goonies Bueno, ¿qué tal amigos de Youtube? Hoy les traemos este vídeo de Minecraft de los Goonies Y bueno, aquí tenemos un super hotel que hemos hecho que llega hasta las nubes Arriba del todo hay un cartel que pone Goonies Cuando salga de día lo enseñaremos Y aquí están estas vías de tren para enseñar todo Y hemos construido esto entre... Max Y Luar Y Luar Y Juanjo también Sí, y yo Y os enseñaremos la vida Aquí tenemos la habitación del vinero El vinero se ha perdido, ¿no? No, ahí no hay habitación Es aquí Ah, es aquí Vale, perfecto Y ahora vamos por abajo Aquí pondremos un minecart ¡Woohoo! ¡Woohoo! Otro minecart Trabajadores y aquí tenemos pues muchas herramientas Y aquí tenemos pues muchas herramientas Y por aquí hay como una mini-mina Mini-mina Que hay un poco de oro Bueno, vamos a volver a la superficie Ahí, ahí, la, 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 la... ¿Cuánto tiempo tardemos en hacer esto, Max? ¿Para hacer la mina solo? No, todo Toda la ciudad Me parece que cinco años ¡Woohoo! Bueno, ahora que ya se ha hecho de día Aquí está el portal al infierno Luego entraremos Aquí hay como una mini-torre Eiffel Que nos salió como un pulpo Y luego aquí había Pues una habitación No sé para qué era Que pone Hay que pasar Pasemos Bueno, vamos a enseñaros el cartel de guris que había Aquí hay el portal al infierno ¿Ves al infierno? Solo comenzar un segundo y ya está Ya, solo entrar Mira, ahí pone guris Que significa imbéciles en inglés Porque la ciudad se llama guris La ciudad de los imbéciles Bueno, aquí había un puente Para este río de lava Ya hemos sacrificado a un mago ahí dentro Sí Pero ya se habrá muerto yo creo Supongo Ahí la vía de tren Vamos a enseñaros la finca Esta es la finca, como podéis ver La esmeralda que cogimos la esmeralda dentro de la mina ¿No? Vamos por aquí Aquí hay una pequeña habitación Y ahí arriba otra con un horno para frente Ahí hay comida Y ahí el horno Para comer y eso Está muy chulo Esto nos ha costado mucho Era el survival Es que Guay Fue increíble Bien Ahora os enseñaremos Pues bueno Una Una Un poco el hotel Vale Aquí está el hotel Todo el hotel Sí, es verdad Aquí está el recepcionista Hola Le hemos enterrado ahí El pobre está ahí En su corta vida Todo el día Vale Aquí hay una habitación Cuando esto esté en un server Ya la alquilaréis Bueno Y aquí hay La piscina La piscina Como podéis ver Y aquí hay un tobogán No, el tobogán El tobogán lo enseñaremos luego Porque es una cosa muy chula Aquí hay otra habitación Con el pinocho No sé si lo he dicho Pero las podréis alquilar Cuando está en un server Y como podéis ver Aquí Esta habitación está vacía A ver quién es el tonto Que la alquila por 50 euros Y aquí otra Bien, vamos a ir por aquí Aquí está Está chula Hay calabazas Para que se endurezca Claro Por la noche Vamos por aquí A mí esta me gusta No tiene mucha cosa Pero tiene un sofá aquí O un banco Como le quieran llamar Y cuando sea de día Se puede ver Todo lo de fuera colorido Porque los cristales Son coloridos Es verdad Vamos a subir arriba Y esta habitación A mí Bueno Me gusta por el cuadro Este pixelado Parece ahí Que el Picasso Se ponía pixelado Sabes Ah, ostras Que me quito vida Es verdad Aquí la pista De patinaje Salto Salto Otra Bien Ahora vamos a subir Un poco más Un poco más Eh Un aldeado Muere Me molestaba un poco Pero ese aldeano ¿Ha venido a rescatar el otro o qué? Hay otra habitación Que es de este aldeano Supongo Y aquí esto mola Porque tiene para ver las vistas De asombrosas vistas De Minecraft Bueno Vamos a Que es del hotel Ya, ya Vamos a subir un poco más arriba A ver si el otro aldeano me deja subir Bueno Aquí es esta habitación Que es una caca Parece que es en una jaula Antes había zombis Pero se escapaban y casi nos mataban Pero los matemos nosotros antes Y de esto Ah, esta habitación está bastante chula Y ahí 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 viene Bueno Ya lo enseñaremos La montaña rusa Porque está en lo alto Del hotel Vale Aquí hay esta habitación Como podéis ver Que tiene un horno Y aquí tienes esto Una granja Para matar a los animales Y cocinarnos Exacto ¡Ah! ¡Culo de cerdo! ¡Ah! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho! Bien Ahora vamos a seguir subiendo Esta habitación También Que gotea arriba Porque hay un jacuzzi Arriba Ya lo veréis ¡Wow! Esta pedazo de habitación Tiene vistas Y además un jardín Tiene Jardín Que pasa por aquí La montaña rusa Se pone aquí ¡Wow! Y lo mata Mira Uno pasa y lo mata No sé No sé Lo podríamos haber hecho Para que gire más No, mola Que se mola el pobre Y aquí está El jacuzzi ¡Oh! ¡Qué relajante! Bueno Vamos a seguir subiendo Aquí está El cine El cine ¡Eh tú niño! ¡Aparte de la pantalla! ¡Que te apartes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonita la peli! Vamos a subir Esta es la última habitación Que es la pública Que hay vistas a Minecraft Y bueno Y bueno Hay aquí Esta super montaña rusa Vamos a poner el Minecraft ¡El Minecraft! Vamos 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 ¡Uh! Pero si es una caca No Ya lo veré Es una caca podrida ¡Ah no! ¡Que mola! ¡Uh! ¿Habéis visto que ha saltado? ¡Uh! Eso ha molado Bueno Ahora el jardín ese Es para ver El asombroso hotel Desde ¡Uh! 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 Pero qué mal es ¡Uh! 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 ¡arians! ¡Que nos caemos! ¡Uh! Sí, el tobogán. De agua, sí. Sí. Y bueno, y de pasos entraremos en el portal del infierno. Pero después de enseñar el tobogán de agua. Claro. Está en la piscina, ¿no? Sí. Bien, vamos por aquí. Hola, recepcionista. No haces nada en tu cortavilla, ¿verdad? Bien, ahora vamos por aquí. Una habitación. Es la segunda habitación porque está goteando. ¡Ay! ¡Olé! ¿Dónde está el tobogán? ¡Ahí! Ahí. Bien, vais a ver, vais a ver lo que es tirarse por un tobogán. ¡Una, dos y tres! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Woohoo! Y ahora entraremos en el infierno. Y luego pondremos un minecart y iremos por esas vías. ¿Vale, Juanjo? No, mejor la del minecart no. Que las vías son muy aburridas. Vale. Pero hoy... ¡Aaah! ¡Teletransportación! ¡Wai! Bueno, esto es el infierno. Aquí hay unos cerdos. Tomar cerdos, morir. Cuidado que nos van a matar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, cerdo de mierda? ¡Ah! 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 Fue asesinado por un zombi chancho. Chancho significa cerdo. ¡Chancho significa cerdo! ¡Arriba! 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 ¡Hay un chancho! ¡Hay un chancho metido aquí! ¡Hay un chancho en el agua muriéndose! Y la G de Goonies. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo de Minecraft. Mega construcciones de los Goonies. Bueno, adiós. Suscríbete.